muy buenas gente vamos a grabar un animalito muy chiquitito vale se trata de un maquílido su nombre significa el promesoma chile hispánica quizá una especie que yo no conozca tanto como para explayarme mucho pero la verdad que tenía muchas ganas de empezar a grabar fauna muy pequeñita vale y ver qué tal se ve vamos a grabarlo un poquito más de cerca y vamos a hablar sobre vale se ve parece que se ve bastante bien quería comentaros primero ahora que he caído que es un hexápodo vale quiero recargarlo porque la mayoría de personas que conocen este animal piensa que un crustáceo porque lo relacionan a otras especies que son restringidas zonas costeras vale a zonas de roca de mar vale esta especie aunque sea la hispánica aquí en el sur de españa vale se ha descubierto otra especie de hecho colaborando con la universidad de córdoba y ha sido la intermedia vale la especie intermedia y bueno aunque parezca muy grande no puedo poner de al lado no llega pero tiene entre 8 y 10 milímetros vale de tamaño adulto o sea que es muy pequeñito la coloración como podéis ver marroncita gris parda negro busca vale es un poquito variable bueno la antena segmentada si interesa es verdad que tiene aspecto de crustáceo para que no vamos a engañar muy guapo y bueno normalmente el patrón que vemos aquí vale tiene de cuadraditos de ajedrez como lo queréis llamar a veces lo tiene muy marcado porque digamos que los cuadrados oscuros son muy negros y lo otro muy blanquito es un animal de cuerpo alargado vale como podéis ver mirad que belleza la verdad con animal muy curioso porque se suele pasar de él típico que está o sea habita en zonas de paredes vale de piedras en piedras de montañas de roquita vale lo que más le gusta muros bajo piedra incluso y bueno aunque sea animal carroñero se alimenta mucho de lo que es vegetación digamos sobre todo de las típicas manchitas de muco verdina o como lo queramos llamarca y las paredes eso le encanta vaya normalmente lo relacionamos por los pecesillos de plata tan conocidos vale aunque este bichito es mucho más tranquilo que los pecesillos de plata que tanto conocemos y bueno no se le corre mucho pero da unos saltitos bastante considerable vale pega sartos como si fueran langostillas sartitos muy guapos y bueno la reproducción ya lo sabréis por lo de sápodo es de huevo vale y la curiosidad es que nacen todos así o sea sea más pequeño que no puedo mover la cámara para buscar uno pequeño ahora lo voy a buscar con el hecho una foto y voy a ponerlo al lado para que veáis que cuando nacen del huevo nacen directamente así o sea sea muy pequeño sea muy grande o sea más joven o más adulto tienen la misma forma desde que salen del huevo y se alimentan de lo mismo al final vale y bueno que si no lo podemos para ver verdad espero mirad que es que un bicho muy curioso espero que os haya gustado vale la verdad que un animalito muy curioso se lo ponga más cerca y bueno próximamente más